Hola, mi nombre es Claudia Cisneros, soy mujer periodista y peruana. En estos días lo que más vas a escuchar son mensajes que dicen que Verónica Mendoza es comunista, terrorista, izquierdista. ¿Por qué? Porque los poderosos de siempre, esos que nos roban desde los cargos políticos en alianza con los grandes millonarios, están asustados porque Verónica Mendoza sigue subiendo en popularidad. ¿Pero qué es cierto en esas acusaciones? ¿Verónica es comunista? No. Para empezar, el comunismo en el mundo ya no existe. Es un sistema que falló. Nadie hoy en día es comunista, ni Venezuela, ni Cuba, menos la China, porque por más que comunen con ciertas ideas comunistas, en lo económico ningún país puede ser comunista. Todos necesitan ser parte de una economía global de mercado para subsistir. Así que el comunismo como tal no existe. Es un fantasma, un cuco que usan para asustarte esos que no quieren que el pueblo tome las riendas de un gobierno. ¿Verónica es de izquierda? Sí. ¿Verónica es terrorista? No. ¿Ser de izquierda es ser terrorista? No. ¿Ser de izquierda es ser comunista? No. ¿Ser de izquierda es que te importe si la gente tiene un trabajo con una buena paga, con beneficios, con derechos laborales? ¿Ser de izquierda significa que te importa que la gente tenga una vivienda digna, asegurada, buena salud pública y gratuita, educación pública de calidad? Todo eso nos suena lejano porque nos han lavado el cerebro durante 30 años en el Perú, haciéndonos creer que el Estado no tiene que proveernos estos servicios gratuitos y de calidad, al punto que ya parece imposible. Algo que en países democráticos de Europa, por ejemplo, es lo más normal. Pero ¿por qué nos han lavado el cerebro y hacernos creer que lo normal es que esos servicios nos brinden las empresas privadas y no el Estado? Allí está el truco. Allí está el trucazo. Porque si todos aceptamos que es normal que el Estado no nos brinde una buena salud, educación, trabajo, etcétera, entonces pasa lo que hemos visto en esta pandemia, que nuestra vida queda en manos de los privados, a los que no les importa si te mueres en la puerta de la clínica, de la farmacia o de su hospital. Si no tienes para pagar, por ello, que te mueras. A los privados solo les importa sacarte plata y si pueden sacar más aprovechando tu desesperación, para ellos mejor. Y eso es lo que la izquierda moderna de Verónica Mendoza viene a cambiar. Que el Estado se ocupe de que esas cosas no vuelvan a pasar. Que el Estado se preocupe de que todos tus derechos de vivienda, de salud, de educación, para ti y tu familia, estén garantizados, sean gratuitos y de calidad. De que no te exploten en el trabajo. Todo eso le espanta a los millonarios porque si entra un gobierno que se preocupa por la gente, pues los millonarios ya no van a ser tratados con todos los privilegios. Y verán reducir sus ganancias, claro, cuando ya no puedan explotar más a la gente. Y ellos no quieren eso. ¿Qué van a querer, pues? Por eso están desesperados porque Verónica Mendoza no gane y la aterruquean y acusan de comunista para que te asustes. Entonces, ahora, sí es cierto que en el Perú tuvimos terrorismo y que ese terrorismo fue de un grupo de extrema izquierda. Pero es absurdo, pues, decir que todas las izquierdas son terroristas. Es como si dijéramos que todas las religiones son de pedófilos porque hay pruebas de que una organización religiosa cometió pedofilia. Es absurdo. Verónica no es terrorista. Es alguien que viene a darnos nuestro lugar a las mujeres, a los olvidados. Y eso aterra a los grandes, poderosos y millonarios. No te dejes engañar en estos días. Verónica no es terrorista ni comunista. Verónica sí es de izquierda. Pero ser de izquierda no es algo malo, como te quieren hacer creer los que no quieren perder sus privilegios. Ser de izquierda es preocuparse por un país más justo y mejor para ti y tu familia. Por los valores del bien común. Eso es lo que promueve la izquierda. Y eso es lo que el Perú necesita ahora mismo. Ya basa de gobiernos corruptos y mentirosos que solo han hecho crecer la economía del país y los bolsillos de los grandes millonarios a costa de empobrecer a los peruanos de a pie. Por eso, este 11 de abril, yo votaré no por los millonarios privilegiados de siempre, de Soto, Aliaga, ni por acosadores y mentirosos de partidos golpistas como Lescano, menos por la delincuencia de siempre del fujimorismo escondido en estas tres caras. Este 11 de abril votaré por Verónica Mendoza, mujer capaz y solidaria. Ni comunismo ni terrorismo. Soy de izquierda moderna y buena, como Verónica. Y mi voto este 11 de abril es por Verónica Mendoza y por el Perú, sin miedo y con esperanza.